Hola, ¿vienes a perseguir la suerte? Hoy está de tu lado. Quiero hablarte de una máquina que puede volverse uno de tus consentidos rápidamente. Ya se han creado numerosos juegos que muestran el estilo de vida chino. Desde sus prácticas tradicionales, el estilo de vestir, hasta sus habilidades de lucha. Otoon Moon captura muy bien la vibra de China en muchas áreas de la cultura. ¡Vamos a verlo! Este juego viene con 5 rodillos y 3 filas con 5 líneas de pago y 4 jackpots de gran tamaño. Además, tiene 4 jackpots con la función aristocrat de mantener y girar. Tiene un formato de carrete de 5x3, además de varias bonificaciones excelentes que se pueden ganar cuando juegas. El telón de fondo de esta máquina muestra una enorme luna que actúa como gráfico de fondo. Un color azul oscuro cubre toda la sección de los rodillos. Los símbolos que intentarás combinar cuando juegues serán la luna, una hermosa dama, un conejo, un tablero marrón, una linterna, un violín y símbolos de póker tradicionales. Pero veamos uno por uno. El ícono del conejo representa los pagos más altos del juego. Por acertar 5 de estos ganarás 250 monedas. Luego, por acertar 4 de estos ganarás 50 monedas. Si aciertas 3, obtendrás 10 monedas y por último, al acertar 2 de estos, tu ganancia será de 3 monedas. El pastel de luna tendrá los segundos pagos más altos del juego. Con 5 iguales tendrás 150 monedas. Al acertar 4 ganarás 30 monedas. Por acertar 3 obtendrás 5 monedas y por acertar 2 de estos tendrás 2 monedas. La linterna y el violín llevan los terceros pagos más altos del juego. Con 5 tendrás 100 monedas. Con 4, 25 monedas. Si aciertas 3 ganarás 5 monedas y por acertar 2 del mismo tipo, te llevarás 2 monedas. Debes saber que 6 o más símbolos de bonificación activan la función Hold and Spin. Todos los íconos se mantendrán en su lugar mientras recibes 3 giros gratis. Después, los símbolos de bonificación que caen en los rodillos durante la función permanecen en su posición y al mismo tiempo, el número de giros gratis se restablece a 3. La función finaliza cuando se agotan los giros gratis o cuando todas las posiciones de los rodillos se llenan con símbolos de bonificación. Sin duda, Autumn Moon es un juego bien logrado con algunas características que encontrarás lo suficientemente atractivas como para pasar un buen rato frente a él. Por supuesto, lo encontrarás disponible en Caliente Casino, así que te espero muy pronto. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda que en los comentarios puedes contarnos tu experiencia al probar Autumn Moon. No olvides suscribirte a todos nuestros canales en redes sociales para poder estar pendiente de todo lo que tenemos preparado para ti. Yo soy Andrea H. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!